Una de las promesas de campaña del gobierno actual, del Partido Revolucionario Moderno, cuando estaba en el escrutinio para conseguir la presidencia de la República, fue la lucha contra la corrupción administrativa. Podemos decir que ese fue el buque insignia, la lucha contra la impunidad. Una justicia eficiente y sobre todo independiente, recordamos. De eso fue que más se habló y la gente lo creyó. Y todos, después de durar tantos años en impunidad, después de ver tantos procesos judiciales caerse, después de nunca haber una condena definitiva por parte del Ministerio Público, cuando hablo definitiva, es decir, que nunca vimos una condena que pudiese adquirir el principio de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que no fuera definitiva. El pueblo dominicano albergó las esperanzas en el cambio. No solamente en la ejecución del presupuesto, sino más en la lucha contra la corrupción. Bueno, pues, la lucha contra la corrupción ha sido un fiasgo, ha sido una vergüenza, ha sido una bajeza, ha sido una suciesa. Si el Ministerio Público se respetara, mira Germán, debiese renunciar el día de hoy, al igual que la inefable Jenny Berenice y el populista Camacho. Todos ellos, como un Ministerio Público torpe, ineficiente, que solamente ha demostrado su mediocridad. Porque en cuatro años no han conseguido una condena definitiva. Y yo les invito a ustedes a que Luglén pregunten, investiguen, a ver si van a encontrar una condena definitiva de corrupción. Todos los imputados, los procesados, están en su casa. Les han variado las medidas de coerción. La prisión preventiva, porque el Ministerio Público no ha podido hacer nada. Ha sido una verdadera vergüenza. El último caso fue el de José Ramón Peralta. Que nosotros dijimos que ese caos se iba a caer igual que todos los demás. Sin tener una bola de cristal, la vaticinamos y ha sido todo un hecho. Pero lo más doloroso, lo más incómodo y lo que más irrita es que en esta gestión se han suspendido y cancelado varios funcionarios públicos. Se han cancelado, se han suspendido, se ha puesto la opinión pública en movimiento y se han señalado presuntos casos de corrupción. Pero sin embargo, de los funcionarios actuales no hay uno solo procesado. Tenemos algunas fotos de ellos, de gente que ha sido cuestionada, cuestionada, en programas de investigación, de gente que ha sido señalada, que el presidente hasta los ha suspendido, los ha cancelado, los ha removido, sin embargo, ningunos han sido procesados. El caso más reciente es el de Huguito Veras, que él cree que llorando va a sensibilizar la opinión pública. Aquí nadie es torpe, son lágrimas de cocodrilo. Huguito, no te creo, y sé que el que tiene sentido común tampoco te cree. Yo no creo mucho en la gente que llora, es mi caso. Me molesta la gente que llora con facilidad. No le creo, y no te creo. Entonces, creo que el presidente, que el ministerio público, tiene que ser mucho más eficaz, tiene que ser mucho más eficiente. Y no se puede aplicar una justicia selectiva. La justicia debe ser igual para todos, o sea, la ley es igual para todos. ¿Verdad, invitado, que la ley es igual para todos? El invitado que tenemos esta noche, que es abogado, la ley es igual para todos, eso se lo enseñan a una universidad, la ley debe ser igual para todos. Bueno, eso no ha sido así. No ha sido así. La lucha contra la corrupción ha sido una verdadera torpeza. Ahí tenemos fotos de algunos de los funcionarios que han sido instituidos por casos de corrupción. tenemos a Porfirio Peralta, exdirector general de Promipime, ese fue de los más recientes. Fue cancelado. Tenemos a Kimberly Taveras, exministra de la Juventud, también de Estuida. Luis de Lalo Jiménez, exministra de la Juventud, también de Estuida. Una vergüenza. Cecilio Rodríguez, exdirector ejecutivo de INAVIE, destituido. Adán Peguero, exdirector del Imposdón, destituido. Tomás Osuna Tapia, exgerente general de D.E.S., destituido. Víctor Severino, exgerente general de D.E.S., destituido. Plutarco Arias, el hombre de las vacunas, exministro de Salud Pública, destituido. Juan Carlos Torres Roviu, exdirector del Sextur. Todos destituidos, pero no procesados. Una verdadera pena, una verdadera vergüenza. No ha existido una lucha sincera, verdadera, eficaz, contra la corrupción administrativa. El Ministerio Público ha sido una vergüenza. Ha sido un fiasco. Y yo entiendo que tiene que renunciar. Si se respetara, pero como es un Ministerio Público que no se respeta, es muy difícil que renuncie. Porque todo es meramente populismo.